Bienvenidos de nuevo, a este es su programa favorito, el episodio número dos, el segundo piloto, ya ven que les dije en el primero que de repente le pasa algo a uno y pues ahí está el segundo para tirar paro, va riendo la semana, su programa favorito, rodeado de los mejores comediantes de Chihuahua Capital, esta vez con un formato un poquito diferente porque la cuestión, ¿cómo se podría decir? Logística de personal, no dio para más, estamos en decadencia en la comedia últimamente, pero bueno, vamos a presentar al cast, al cast oficial, a la gente que va a estar locutando las mejores noticias de la semana mezcladas con comedia, vamos con un comediante que Carlos Casas lo categorizaría como el mejor comediante de Chihuahua Capital, incluso dentro del gremio algunos comediantes lo llaman Pendejo O incluso Mamas por dos Y sí, y sí Un gusto tenerte aquí en el programa nuevamente, tomando el puesto de Clarice que para la gente que no sepa pues pueden ver una pintoresca insignia en el cuello de su comediante favorito, el mejor comediante de Chihuahua según Carlos Casas Que significa que él es el comandante de comedia La raza nonita va a saber que ganó Clarice hermano, vea que andamos de que Aquí, aquí Clarice no va a andar levantando falsos, ella ganó ¿Quién es Clarice? Ella ganó El mamón Bueno y a falta de, de la inclusión pues ya llevamos al segundo más inclusivo que era pues alguien moreno Exactamente Y con, con lo moreno pues también llega otro comediante que, que pues uno diría hispanista, uno podría decir que ya es papá De morena no tiene nada De morena De morena no tiene nada Uno diría que su hija va a ser blanca de ojos de color, una gran barba y un gran cabello Bueno, con ustedes, Lolo Chávez Me dijiste lo de papá por la pancilla Ay chiculo, deja la meta ¿Eh? Déjame la meta Aquí, aquí Qué pedo Ah, pere ese Con respetillo Yo soy panista Me cuento con los colores de Dios, viejo Son los casos Pero bueno, vamos empezando con la mejor noticia de la semana dentro de mi punto de vista Porque siempre hay que hablar, siempre hay que hablar, la gente nunca se queda callada Se empieza a criticar así, o sea, incluso hay gente que se reúne a ver este, este escenario, este show Que la neta no sé ni de qué se trata, o sea, nomás sé que es de que una pasarela y ahí una fiestilla Y listo, se acabó La Met Gala La Met Gala de este año, la Met Gala 2023 A.K.A. Cito Fue un auténtico homenaje a la figura de Karl Lagerfeld Que es un diseñador que, bueno, de moda, alemán, europeo Que tiene sus manos, bueno, tenía sus manos metidas en Chanel, en Fendi También tomaba fotos y se la pasaba en el mundo del espectáculo Entonces, pues, claramente no nos podíamos perder los mejores outfits Que les voy a poner en postproducción Y vamos a verlos justamente aquí Porque mi tercera cámara no estaba aquí Vamos a reaccionar en directo a los mejores outfits Primero que nada tenemos a la protagonista de nuestro... ¿Cómo se podría decir, güey? Digo, puedes grabarlo, güey, si quieres, para agarrarlo el paro Bacha, ahí está un... Ajá No, pinche Cuatzacoalcos, Veracruz, está bien culero, güey Pero yo... Fuertes declaraciones No, un día que vayas, güey Un día Ok, pero yo tengo la teoría, güey Que Cuatzacoalcos está ahí en verga Y un día dije, ¿sabes qué, güey? Vamos a juntar todo lo que está chingón de este lugar Vamos a poner una persona, güey Y se pasa donde verga, porque no mames Lo juntaron tanto ahí que ve nomás ese par de ojos, güey No, y hasta el color masarral Mexa ¿Se ve Mexa para ustedes? Mexita Mexita Me la pusiste en bandeja de plata, güey Yo no confirmo ese mensaje O sea... Déjese ahí, déjese ahí No, no, no Me quito ya, ya, ya Me excita porque previamente en este programa Ustedes saben que la grabación solo se ve aquí para arriba Ya saben por qué Me excita porque previamente en este programa Desglosamos la veracidad de la mexicanidad de Salma Hayek Entonces, si usted necesita saber el contexto Me la... No, vaya a ver el episodio anterior Continuemos Uy Riri Creo que tengo los dos, miren Apareció así primero Cubierta Con sus lentecitos blancos Un vestidillo así como que con florecitas Blanco, como Vengo embarazada todavía, pero Still God Algo se anda robando Esa es coña, esa capuchota Sí, algo le cabe Algo le cabe un centrito de mesa Ustedes pensaron en lo otro Así la apodan a la chingada Le hice a Brock, que era el centro de mesa De hecho, ahí está atrás, miren Con tanto Pero sin robar foco Es su sombra, güey, o sea Bueno, la verdad es que el vestido estaba maravilloso Ay, 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 ya Bien conocedor, ¿no? Las curvas, las flores del lado La maternidad que exalta el vestido Es precioso Definitivamente El detalle de los guantes God's plan Bueno, así que esos guantes son los que tú usas en secundaria, güey No, pero si le quita los guantes Arre Está como que más tranqui, ¿sabes? Arre Los guantes son como Y aparte de esto Bueno, eso es dentro de mi punto de vista Pero como que para saber si el vestido está chingón Porque vamos a ser honestos Sin la chingada de las flores está medio de X, güey Imagínate Claro, claro O sea, sin la chingada de las flores es un vestido de X Vestido dinámico hasta ahí Luego Pero para saber si es un vestido de chingón Ahora pónselo una morra que no esté tan agraciada Por Dios, güey Se le vería pinche, güey No, ni lo... O sea, no lo llenaría Vaya No De más de dos formas No, la neta no Sin las flores Sí, está rarón O sea, se ve como vestido estándar de Me invitaron a una fiesta, ¿sabes? No, vestido de bodas Ya estoy embarazada Para cuando me estoy casando, güey Eso es como Eso es Como el sueño de verga Embaracé a Conchita, güey Ay, vea, Conchita Un hombre más juvenil No se le socorre acá Conchita Ay, qué ha dicho Rosita, güey Ay, chábrates a todas las Conchitas Eh Bueno Continuemos con La triada furra, güey Que ahorita se va a completar Uy, can, ¿quién es este personaje? Claro Este Doja Cat Literalmente se cosplayó a sí misma Artísticamente Porque, pues, un hombre lo dice, ¿no? Doja Cat Es un gato Vamos a hacerle suma a su cara, güey Quiero Quiero hacer énfasis En el maquillaje, güey ¿Se acuerdan de la película del Grinch? Ah, la verga, sí, es cierto, güey Yo estaba pensando en los ojos del hambre, güey En el Capitolio, güey Yo pensé en Cats también Es que en la del Grinch Tenían acá la boquilla Bien piratona La verdad es que ¿De más o ad hoc? ¿Ustedes qué opinan? Porque siento que todo el vestido ya sea Con las orejitas Mención a Pero ahora de que quiero Que se note la intención Ajá, de no ser extra Ajá Mira, es que sin la cara furra Hubiera estado chingón No, no, o sea, sin la cara furra Si hubiera visto Menos remarcable O sea, no hubiera trascendido tanto Ajá Lo que causó la polémica fue eso Justo Pero También quiero agregar, güey Que se viera como un vestido Que usara Gatúbela En alguna escena Para una película de Batman Peluca, güey 100% de esas Que todavía no sabes Qué personaje es Gatúbela Y aparece con un vestido así Y ya solo te explican Ah, obviamente es ella Y luego lo de abajo Si parece así Los típicos gatos Que son malos, güey El malo de perros contra gatos El malo de Estuartil, güey Sí, mono O sea, ese Eso es un gato malo, güey Ajá La bella catúbela Oye, nomás Oye, qué denso, ¿no? O sea Sí, sí ve raro O sea, sí Sí llama mucho la atención Y aparte siento que a veces Ser incómodo El estar en la silla El recibir el maquillaje, güey Y luego de que te lo quitas Y está la capita de alivio De Ah, ¿sabes? De gato De esas morras de que llegó ahí Sabía que no iba a poder pistear, güey Le dio que la fiesta Iba a estar bien, vergas Ah, su puta Lil Nas Este no lo había visto Esto es la primera vez Esto es la primera vez Que veo esto Seguimos con los villanos, güey Este es un villano de J1, güey No, este Villano anti-llano Este es de Batman, güey De que ¿Qué harás conmigo, Batman? No me puedes mandar a prisión, Batman Oh, no, Batman Oh, no, Batman He sido muy malo, Batman ¿De dónde está agarrando este viejo chico? Sí, güey Es que... Este es la manita de ahí Ay, déjase Dejase 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 ¿Cómo se llama? Exhibicionista En sus videos Ha salido desnudo Bailando en una cárcel Con un chorro de gente afín A su arte Entonces Imagínate la cantidad de pintura, güey Que tuvieron que verse chingado No, y gracias a Dios Ya no es de plomo, güey Si no, ya estaría muerto, güey Pregúntame Si lo ves en el semáforo Pidiendo feria No, me cruzo de calle, güey Es más, si vengo en carro Rodeo y me voy en sentido contrario, hermano O sea Lo atropeas, güey Nomás a ver si Se expande toda la brillantina, güey No es como, güey No mames Esa es la piel de un asesino, diría Mataremos a un asesino Pero bueno, continuemos Aquí vemos a No sé, pues ya es la celebridad, güey Delemoné, güey Delemoné, sí Ah, conocedor No mames Es la que canta la rola de Tuná Ah, poco La que se avienta un cachillo Y aparte tiene muy buenas rolas, güey La neta sí trae con queso la morrita Arre Pero Esta vieja, güey Es la pinche morra Que le echa un chingo de ganas, güey Y llegando ahí Y te dio cuenta que no le quedó tan verga Ah, pero Las dos looks Pasaron por la alfombra Claro O sea, no fue de que Ah, ya llegué adentro del teatro O chingues su madre Me quitó esto Tengo que dar dos vueltas Ok, ok, ok Igual que Rihanna Se quitó el Ok, ok, ok Lo primero que pensé Cuando vi este outfit Fue en el morro este De la navidad De la película de Jack ¿Cuál? El güey que está cosido Que se mueve la cabeza, güey No ¿Sabes quién? Ay, 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 ay Sí, en el Coco En el extraño mundo de Jack, güey En el coco En ese güey Sí Sí ¿Cómo lo podemos buscar, güey? ¿Sabes qué pasó? Como que la Era Ugi Boogie Ugi Boogie Ay, viéndola ahí a la cabrona Se me figura como cuando Empieza subido No, no es este güey Es otro Pero es de los chavitos Que se andan con él, entonces ¿De los chavitos? A ver Ah, no, tú dices Tú dices el presidente, ¿no? Ah, Simón Sí, por favor Cast de Jack O doble cara presidente O el Doble cara presidente Sí, bueno, el doble cara Doble cara Presidente Y todos salen Todos los presidentes De México, güey Empiezan a salir de ahí, güey El extranjero mundo de Jack El extranjero mundo de Jack Ah, el alcalde Ahí está Ahí está ¿Cómo se llama la morda? La Janelle Moná Ahí está Janelle Moná Con su nombre Es que tiene esa formita Fíjate, tú eres como en un videojuego Cuando, no sé Empiezas, güey Y al principio Pues te dan el pinche mono Casi encuerado Y se va topando cosas Y se las va agregando Ajá La foto de la derecha Pues es el inicio del videojuego Ya pa' acá Y atrás Ya está Era expansión, güey Hasta un perrito La armadura Y todo el pedo No, y quisiera poner algo serio Aquí enfrente de cámara Podría regresarlo Ok Hasta dónde llega el racismo, señores Que esta mujer Después de una gran carrera Y de pasar la alfombra roja La acusan de robar Y la tienen que poner a hacer eso Para demostrar que no se llevó nada Muy mal Estados Unidos Muy mal Cerró mi corazón Y eso Bueno, Berlina Vestida de Berlina Sí Nada que agregar Pobrecita, ¿no? Ya de ahí falta un año más De Merlina 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 Hasta Merlina 2 Donde va a ser Merlina 2 Merlina 2 Merlina 2 Un piquito Un piquito Y me puedo morir a gusto Pero Hablando del outfit Mira, es que es metalera La güey Trae acá sus pinches cadenas Acá para la cartera Güey Trae sus zapatos de tap Sí Una vueltita Y acá como que No sabes qué onda No, está chido Güey Quítela porque me emociona Continuamos con Dead vibe El gatito malo Aquí tenemos al conejito malo Con un outfit O sea, esto me recuerda mucho Al outfit de Rihanna Parece que le robó la capucha Pero trae un velo Pero este es un velo O sea Oye, 100% le dijeron a Bad Bunny Oye, ¿Quieres ser de la tarea de Afurro? Sí Y con él No, gracias No, gracias Y aquí es donde te das cuenta De la versatilidad Es donde te das cuenta Que las camarónajas Están poniendo para su vida Increíble Alguien en los comentarios Se investiga El corte, güey Le quedó cabrón Bad Bunny Bad Bunny Sí, sí Sí, güey Exactamente Luego está el güey Que protagonizó La película de Todas partes En el mismo tiempo No me acuerdo Es un hombre exactamente Es Kim Yu No, Kim Yu, güey O sea Ah, bingelo Güey, es un hombre En el corte Dice Kim, güey Y la gente Sí tiene que ser Un outfit de espías ¿No? O sea, lo que te recuerda Por la película Por lo que él dice O sea, ese Ese es un outfit Padre Este güey era el que se creía Ya muy en la secundaria Que llegaba con los guantes de frío Pero sin los dedos No, y sobre todo Que es la persona más Formable del mundo Y dime qué te recuerda A mí de lejos La corbata Me recordó A los legendarios Tenis A los legendarios Zapatos de Dragón La forma así de lejos Da como que esa Fintilla, güey ¿No? Como que Y no sé A mí se me figuró Pero porque estoy ciego Pero vean nomás Queriendo levantar la ceja Como la roca No todos pueden O sea, estamos todos De acuerdo que los outfits De hombres Tienen como la vara Más baja Y como que siempre Son más discretos Siempre son más Pero mira Zapatito limpio, pa Zapatito Boleado el niño ¿Y quién se los habrá Boleado? ¿Quién lo siente? No sé, güey Pero, pero, entonces ¿Por qué los lentes? Porque venía hasta Su madre de mota, güey Lo que no lo puede saber ¿Por qué los lentes? O sea Es una gala Lo que menos piensas En lentes Digo yo Sí, no, sí Digo yo Pero te digo Como tenemos La baja tambara En hombres La baja tambara Sí, es así como Ay, la innovación, güey La baja tambara No mames No, no, no Bueno, tenemos a las Kim Kardashian A las Kim Kardashian A las Kardashian Con sus outfits Kardachescos Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo Tuvo que haber ensayado Para no caerse Con esas botas De huevos? Ok No la vi No había visto Wow O sea, el tacón del 27 Con zapato de tacón Excelente No, pero las de ellas Son icónicas Y todos queremos ser O sea, ellas dos saben Que no son Kim Kardashian Claro ¿Sabes? O sea, ven sus tres vestidos Como tres Y quien tiene más followers Le tocan más vergas Y así va a ser la mamada, güey Tú te toca el chido A ti el padre Y a ti El que sacamos de Zara, güey Tú tienes que saber El rojo Ese rojo es de Zara, güey ¿Por qué, mamá? Yo quería ese vestido más chingón Si hubiera rifado Con el sexto No mames Su carnala fue la que puso La espalda Para el cantón Menos más Con quien procreó Así lo digo Sí Digo, máximo respeto Máximo respeto al canto Pero Pascal Se me olvidan los pantalones, ¿no? Las vi como que ya salió Y que sea parte del outfit, dijo Sí, sí, sí ¿Sabes qué se ha visto? El mamón Acá, ¿no? Ahí les faltó No, te acuerdas de antes Que había unos tirantes Para las calcetas, güey Uhhh Que se hubieran vistos Así de huevos, güey No, güey De esos outfits Que te agarran La camisa por dentro Sí, güey Que es un boxercillo acá Con una Como que arnés En el muslo Y ya, güey Así Con tirantillos Algo se le puede ver mal A ese hombre Noticias de acoso Tal vez Sí, güey Que nos decepciona De esa manera Sí, nomás sería la decepción Que podríamos llegar a vivir Incluso así Incluso así Siento que pedo Se tiene un paso oscuro, ¿no? Acá con la mota Con el alcohol Y las drogas, güey Es así como tu tío Que se convertiría Y me dices Y me dices Soy panista, güey Oscuro con la mota, güey Promota aquí, viejo No mames Promota Y luego, mira Hasta el anillo ahí De gáncer Acá en este dulce Y el niñique, güey Uff Qué detalle El Dani Denis ahí de De niña De niña gótica De gótica Como que todos Tienen el mismo Zapato, ¿no? O sea, de diferente forma Mismo color Mismo La calceta sobresalía El detalle De la calceta Arriba de la bota, güey Uff No, guau Papi Pedro, guau Ese cuadricep, güey Uff Pedro Pascal God Continuamos con Olivia Rodrigo No la reconocía Exactamente No la reconocía, bro La neta Me gustó mucho el vestido, güey A mí me gusta su álbum Así que hagas el vestido Es que no está así Tan extravagante, güey Pero eso sí se lo podría poner Para otra cosa, güey Ah, sí 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 Para Navidad o así Simón Imagínatela Uff Sí, sí, sí Guacha, guacha, no Le pito la cara de Catrina, güey Listo Ah, la primaria, güey Sí, sí Sí, sí Y yo sí sería su Catrin Después de ofenderle Yo sí sería su Catrin Sí, sí Están muy chavitos A lo que Esta morra está muy Mira, una para ti La inmortal Alejandro, güey Fue tu crush de niño, ¿verdad? ¿De quién no, güey? Es la pregunta Güey A mí se me hacía tan una pendejada El diario de la princesa Así de que Ay, se las vamos a poner fea Y se van a sorprender Cuando está bonita Y yo de que Nomás le van a quitar los lentes Sí O sea, no mames Pinche película Lleva bien Ya me eché dos puñetas, güey ¿A qué me engañas, güey? Sí, te digo Es que el oro le tocó Yo siento que En edades Tu adolescencia Fue con Anne Hathaway No No, estaba en la primaria Cuando sale esa película Pero Y ya te la Ya llevaban Dos, güey ¿Qué te gustas, güey? No, vamos Liso 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 tenía que estar aquí, güey El emoji de caca ¿Sabes qué? Ah, güey Liso es God, güey Canceladísimo Liso es God, güey Liso no hace nada mal En su vida, güey Sentarse arriba No hace nada mal Liso, güey O sea, vela, güey O sea, se ve la Liso siempre tiene una vibra De qué chido que estoy aquí Qué chido que estoy aquí Qué chido que esto es mi vida Exactamente, güey Pero Menos en el gimnasio, güey Ahí no se gastó Ay, Dios santo Bueno, ustedes Ustedes decidieron ver este contenido Ya lo pudieron haber quitado La verdad A esta altura Este Quéjense con Lolo Chávez Vas a tu Insta, ¿no? Para que ya te lleguen acá Arroba, arroba Lolo Chávez Mira, yo no soy cruel, güey Cruel es la verdad, güey Yo nomás la digo ¿Me entiendes, güey? Yo soy el mensajero de la verdad Y si Dios quiere Lo voy a decir Ahora Estamos hablando del físico Me habías puesto una rola de liso Pues sí, se aventan unos rolones, güey Está chida, güey Está cabrón Talentosa O sea, puedo pasarme media hora Hablando bien de ella, güey De esa media hora Nomás un minuto tirándole mierda, güey Ok ¿Y cuánto va? Ya Suficiente Va suficiente Ya se acabó mi minuto Este, lo que quería agregar yo Es que viendo su vestido Me recordó a estos arreglos No sé si he tenido el gusto De visitar la ciudad Mazatlán Ajá Este, pero ahí venden unos arreglos Como para colgar en el techo Que son de conchas El mon No sé si ustedes Los han visto Pero no pueden dejar de pensar en eso Sí, es una puerta De esas cosas que ponen los hippies en la puerta ¿Cómo se llama, güey? O sea, las bolitas Que son como perlas, güey Sí, sí Que son como para lámparas O las pinches puertas de los hippies Que nomás esas madres ahí, güey, colgadas Ajá No puede, no No pensar en eso cuando viese Claro, y esas puertas Oye, ¿qué es ser diseñador Para que tres chavitos En la ciudad de Chihuahua, güey Definan tu arte a través Sí, pero estén Trechitos pendejos, güey Hablando de mujeres bellas, güey Pinche Kiki Palmer cámara, güey Vestida de bola disco, güey No la conozco ¿Cómo conociste Kiki Palmer, güey? Disney Channel ¿Y qué hacía? Kiki Palmer, güey ¿Qué no? Era la de brujas La de, la de brujillizas Oye, me vi muy mal, güey Ya ni me acuerdo Pero sale en la película de Noob Y se deja caer Ah, se muere la hermana Ah, ok, ok, ok Es la hermana, es la hermana De manzana, así de mate No, los dulcecitos Los dulcitos más culeros De la bolsita de dulces, güey ¿Sabes cuáles? Los que eran acá un tubito, güey Y que eran todos de colores, güey Que todos sabían igual, güey Y que traen polvito blanco, güey Timón, güey ¿Cuál es, güey? O sea, yo nomás me acordé De la pinche artesanía ¿Ves qué hacen? Frutas, güey Cubiertas de, de mosaico de cristal, güey Timón Sí, de eso me acordé, güey Que ponen tres así En ese tremecer un plan Pero mira Será pecado, pero yo mordería Esa manzana Trae un saquito ahí Cotorro No es cierto ¿Qué saco? Dijo Ah, miren Ah, qué bonitos colores En el saco, güey Así el cielo Ay, chiquiquipalme No, guau Chiquipalme Guau, y gran película Lil Nas otra vez Y el furro El último furro de la noche No mames Jared Leto Es el pinche jefe final, güey No, es el jefe El primero güey El primero güey Que te atendió en la tienda Que resulta ser el jefe final, güey Timón, ¿qué tal vez con su pinche? Neta, Paco Es este pinche hundeado, güey Los ojos de la cabeza Se han de mover, güey Y creo que caminó a cuatro patas, ¿no? No sé, mamón No tengo el gato O sea, según yo Sí, sí hubo un ratito Donde se dijo Ah, guau Soy un gato Y alguien dijo Dame la mano, oye De la cara de Lil Nas atrás, güey El gato se anda, ¿no? Y el gato conmigo dijo Valió verde Sí, güey O sea, que el gato así de que Ah, que la verga, güey 12 horas pintando ¿Qué, güey? Así Ando subiendo a puro monster Y cigarros Y llega este igual Y Jared Leto Miau Necesito respirar por un popote Dice Jared Leto Pero me la pela ese, güey It's miau in time Y Jared Leto así, güey No, pero güey La textura del gato está cabrona, güey Sí, sí, la neta Pero si mañana me dicen Que Jared Leto es un pedófilo Y veo esta foto No me vas a sorprender No, un sofílico, güey No, o sea, yo sí siento Que lo de Lolo Tiene sentido De que no acaricies el gato Porque te puede ser Jared Leto, güey ¿Sabes? No, güey Este gato dijo ¿Cómo se sentirá Estar dentro de un gato, güey? Literalmente lo hizo, güey ¿Literal? Y luego ya se disfrazó Sí, güey Hay que confirmar Que hay cosas turbias En la gente de Hollywood Doy a cat otra vez Y al final Dula Pip ¿Claro que es la final? No, en vez de Foxy ¿Cómo se pronuncia su nombre, güey? Ratajkowski Ratajkowski La di un ratito y me apendejé Simón, Dula Pip Ah, güey Y no, güey, es que imagínate Catalogada como la mejor vestida de la gala ¿A poco? No sé, mamá, güey Según Mi chingo de raso tuvo que haber amputado, güey Sí, claro que sí, güey Real Se vistió en media hora y todo De que es necesario No, pero qué chingo, o sea, güey Llegas, o sea Ahí es donde debe ser el privilegio, güey ¿Privilegio blanco, güey? ¿Gente blanca? La morra creo que es de Armenia, güey ¿Blanca? O sea, no es morena Pero ¿A poco sí es blanca, blanca, blanca? Es que yo siempre la veo con esa tonalidad de bronceado, güey No, pero creo que es de Armenia O sea, ya Blanca, blanca no es Si es acá Ok Y si me estoy equivocando Pues no me citen Pero, o sea Así cortado, güey Pero el confort, güey No es blanca, güey Véanla, güey Pero el confort de tener bolsitas en tu vestido, güey Ah, güey O sea Semarnat Real es que Sí la vieron con envidia, güey Sí la vieron por envidia Por eso, no, la neta Por la bolsita Por la bolsita, güey Toda la raza andando con un güey Que les llevaba el teléfono Güey, ¿no has visto la barra? Estas son copas, mamá Ah, cabrón No, pero vuelve a... Depende de que se habrá recargado Y las habrá roto Oye, pero ese 100% es O sea, un modelaje Pero un vestido de alguna boda, güey Claro No, guau, o sea Ay, pero aquí abajo parece mantel de abuelita, güey Porque no se acabó el vestido, güey No se acabó el vestido Y dijeron que hacemos mantelita Chinga su madre Dentro de mi punto de vista No fue la más chida Emil Ah, no se ve aquí el detalle, güey Voy a buscar Es que esta morra Se puso una cucaracha En la uña Ah, Simón Ah, porque era una cucaracha de neta, ¿no? ¿Se llama Emil? No, Emil Sí, yo creo que vi primero la foto del anillo Que de ella Ratajkowski Ah, cucaracha Cucaracha y luego... Cucaracha, güey, no mames Ay, qué rico Digo ¿Han comido cucarachas? No, no No ¿ Grillos? Sí Ok, tarántulas acá A ver ¿Alacranes? Tarántula Aparece la foto Ahí va, ahí va Otro si no por infinito Y luego regresó a su infancia Cuando tenía que descargar las fotos así por partes, güey Que salían por partes Y luego Estaban borrosas Ya llegaba lo bueno, güey Donde si mi jefa agarraba el teléfono Ya no se armaba el internet, güey A ver, güey ¿No es esa primera foto? ¿Esta? El chiste es que tenía un animalito Era la cabrona Sí, no Y sí me acuerdo haber visto fotos del anillo Más que de ella del vestido, güey Ah, se te mandó No, pero era en la nube Sí, agua Estaría bonito Ah, sí, bueno, aquí está Clic Güey, mi internet de plano dijo ¿Sabes qué, güey? Me cae a tu pinche programa Como el Efra Como el Efra No vino hoy Chábansele Efra Efra Chávez Próximamente aquí Suprema favorito No carga la méndiga foto Lo que sí Ahí está Ah, se ve de mentis, güey No es de neta esa madre Insecto pastel Yo no me sorprendería si todo Yo no me sorprendería si todo ya es un pastel Yo entrando a la Catecate para el norte No te dejan pasar nada Vete, es un pastelito Que la cucaracha mueva arriba de tu mesa Insecto pastel Mi pregunta es, ¿por qué no se puso una rata, güey? En vez de ponerse en el cucaracha No, pues tiene más sentido, ¿no? O sea, metamórfico De que, ah, bueno, el tamaño Sí Sí Mi compa acá, nomás presumiendo que leía Kafka Y era, estaba celada, güey Estaba sencillito Te la di servida, güey, no la hablaste Pero bueno, este Estaba la niña en Cuara y no te la quisiste cochar ¿Cómo se llama? No, nunca Mike Hela Coles Ah, mi chet Se mamó God Quien sea que le haya hecho ese vestido, güey Se mamó Así son las deidad, o sea, 100% esto es una deidad Eso ves cuando llegas al cielo ¿Así se ve la diosa del sol? Así se ve la diosa del sol, güey Definitivamente No, pero sí, te digo, tenemos baja la vara Me caga, sí, güey, me caga que siempre que pasan este tipo de cosas Dicen, no, pero el reloj cuesta 7 millones Y yo, güey Esto nos vale verga, güey ¿Cuánto casi? ¿Cuánto casi es Galdo Conti, güey? De los pinches trajes 3x1, güey Resume que no vale un chingo si lo metes a Caterpé que sales con él, güey O sea, máximo respeto a Rafa Nadal, pero Hombre blanco privilegiado Outfit insípido asegurado Ya era el leto, pasó una fiesta, una fiesta de disfraces, güey Guarden la cita Hombre blanco privilegiado Outfit insípido asegurado Pero bueno, vamos a proceder con la siguiente traje de la semana ¿Quién gusta locutar su nota? ¿Con qué quieren prodes? Ceder Adelante, Lolo Como ya está aquí, pues dice Messi se disculpa No vuelvo a hacer eso, Dios Dios no se disculpa El número 10 en su espalda No permiso esas cosas Dice Que este cabrón No voy a citar nada aquí porque Es que no, o sea, viene la disculpa Como tal, pero pues el vato se fue a Arabia, ¿no? Y se tuvo que disculpar con su club donde juega fútbol Es como si te pierdes la cascarita Y te disculpas de que me fui a vacaciones Efra no sabe disculpar por no haber venido ahorita, güey No, no, güey, si eres el mejor del equipo, güey Y faltaste y dices No, disculpa, hermanos Nos vemos a la siguiente ¿Qué le puedes hacer? A Messi Sí, o sea, es como cuando llegas a Recursos Humanos ¿Qué? Me hace correr Me hace correr Te reto a correr, güey Es el campeón del mundo, pá Güey Sí Lo van a hacer, primer ejemplo No, ya se acuerden de Esto sí, esto sí me tocó acá bien, bien ruco Cuando estaba Dennis Rodman en los Bulls, güey Ajá Sí, sí, sí Ese cabrón se iba a Las Vegas Se agarró una pedota de aquellas, güey Ajá Se perdían los entrenamientos del fin de semana Y la raza no le hacía de pedo Es Dennis Rodman, güey, está en Las Vegas Cállate a la verga No, no, no Quiero hacer una aclaración, güey La raza no se le hacía de pedo Porque el entrenador No se le hacía de pedo, güey Nomás le decía Ok Te trazo acá Te doy tantita chance Pero en el entrenador O sea, pero en el juego, güey Si no rifas Te vas a la banca a la verga Y que hacía a mí Dennis Rodman Ah, tenía chance de llegar Ponerse los tenis Pintarse la greña Sí Y hacer su jale, güey Sí Y perforarse mientras, güey Quiso a Messi Después de esas vacaciones Delirió por el culo No sé Pero llegó a hacer su chamba, güey Que la desee la verga, güey No, y su chamba en este punto Es meter playas O sea, ya sabes Vender playeras, güey Sí, ¿no? Sí, no Lo peor es que la gente de París, güey Empezó a decirle Messi, hijo de puta Afuera del estadio del PSG Pero nadie del PSG Habla español, güey ¿Cómo se oía? Exactamente Se dieron una tarea Para interpretar el lenguaje, güey Para tirar su vida Al mejor jugador del mundo Probablemente de la historia, güey Gente de París Están ocupados con cosas peores, güey Pinche ciudad está en llamas, güey Y se preocupan por las vacaciones De un verga, güey Mamen, güey Pónganse las pilas, güey Odio educativo Odia educativamente Tienen a lo mejor jugador de la historia, güey En su club, güey Ey Y le tiran eso, o sea Más respeto, güey Más respeto, la verdad ¿Cómo se le hicieron de peo al Mbappé? O peo, andan en un yate con un vato, güey ¿A poco no lo sabía de esa noticia, güey? Es que su novia es transexual Pero claramente aquí no hay ¿A poco? Sí, 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 sí No es su pareja No sé si Si ya se identificó como mujer Se puede identificar como tortuga ninja A lo que me refiaron A poco Pues ya los dos son tortugas ninja No mames, es que el Mbappé Ah, sí, sí Pero ese bien cabrón Mbappé es la risa, güey Sí, güey Si le gusta el chile Pues no hay pena, güey No, pero sí es Donatello, güey 100% Donatello Y deja tú Es que no solo parece tortuga ninja, güey Parece una tortuga ninja en particular, güey Sí O sea, tú pensarías Una tortuga ninja Son de iguales, güey Pero no No Ahí la diferencia Sí Se me olvidó el chiste Medio hate Entonces sí, la neta Pues aquí Me vale, verga Que le guste Mbappé Muy guapa y todo Mientras siga metiendo goles Mientras siga sin hacerle el pedo Pero sí, al parecer Messi se va a ir del PSG en la siguiente temporada Por este pedo Porque la gente ya le agarró tiria Porque no le quieren pagar lo mismo que Mbappé A pesar de él ser el campeón del mundo Al parecer el PSG dijo No te vas a recontratar Ya estás viejo Cosas que dijo el presidente del PSG Entonces Sí Esperemos si Messi llegue al Barcelona Que se especula Que también puede estar negociando algunas cosas ahí en Arabia Saudita Que cuando fueron sus vacaciones Ándeles Lo agarraron en la entrevista de trabajo Vean Vean cómo sufra Messi Güey, se lo merece Deja tú Quédense Si fuera como el chicharito Donde hubiera con unas putas Pero no, anda ahí con la familia Con la familia Se ve hermoso ahí ¿Sabes qué, güey? Messi se va a París Porque Messi es Dios, güey París es el infierno Y París no tiene Dios ahorita Exactamente Les hace falta Dios Un meme, claro que sí Sí, claro Messi anda en el comunicado ¿Se acuerdan de cuando Teníamos las pinches conferencias de López-Gatell Y que un día faltaba y andaba vacaciones Sí, güey Pero me había mucha risa Porque andaba en chorcita acá vacacional Con tenis y calcetas Ah, güey Me recordé Y sin mascarilla, güey Como sea en la pandemia Sin cubrebocas, güey Sin cubrebocas y con una morrita, güey Todo desde que Ah, eso es mi Gatell Messi con el Vinicius y este verga Es Ronaldinho, ¿no? ¿Estabas seguro de que si alguien sigue a Messi? Sí, güey Es Ronaldinho con Ronaldinho Luis Suárez grabando Y su hijo está grabando, güey ¿Por qué no le mueve las cámaras? No, güey, Luis Suárez, güey, Lucho Siempre sale junto Por eso tiene la oreja tapada Sí, güey, sí ¿Qué no ves la de pinche boca? Ah, sí Saludos a Luis Suárez Goat No me muerdas Entonces, vamos con la última noticia Creo que nos da para Para dar El tiempo El tiempo de cosas Sobre todo porque tengo mucha Mucho material Va Eh, la siguiente No sé No sé por qué es noticia Puedes reactar lo que tú quieras de ahí, güey No sé por qué es noticia Ahí está el pronter No, no, es que real No sé por qué Es noticia Este pedo Todos lo haríamos Si fuéramos Marta y Garreda Y se trataban las historias Tienes que inventar, güey Hay un episodio por semana, papi Oye, ¿qué pasó? Aquí nadie ubica a Ryan Gosling, ¿no? Oh, mames Y voy a ir una por una Sí, bueno Porque en el estando No me voy a dejar de mentir, Lolo, güey Cuando supone que cuentas una anécdota Y metes chistes en medio Siempre tiene que ser creíble, güey Es como una regla, ¿no? Si mi historia Si es anecdótica La raza me tiene que creer Que está pasando Empezamos No se compara con Marta y Garreda, güey Esa vieja de un chingo de risa No, y Ay, qué culo, bebé No sé Nada, sí Sí, 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 sí Oye Güey, me joye Humigado así Bueno Tiene que ser real Tienen que creer Por ende, primera noticia Su abuelo y un extraterrestre Le volvió un Mira, iba, güey Que Acaba de recargar que esto empezó Por la última entrevista Que le hizo Jordi Rosado Ajá Donde dijo que Llevar a los cuatro meses Y contó todas esas anécdotas Sí ¿Qué yo digo? No es imposible Por no lo creo de ti, mi hija O sea, si hay lepes Que hablarán los cuatro meses Pero Marta y Garreda Sí Sí Marta y Garreda Ojalá ser bonita ¡Guau! ¡A la verga! ¡Guau! ¡No mames! ¡Guau! Te invitaban a una actriz bonita, güey ¿Por qué te invitó Jordi Rosado? Está guapa la muchacha Una amistad de muchos años Diría yo Y no dudo que la morra Sea una eminencia, güey O sea, hay otras morras bonitas Que se aventan Un jalesote Pero ya andan mamando, güey Bueno El alien El alien El alien y su abuelo Marta y Garreda Whisky, o sea Bueno, sí Empieza tú, güey Marta y Garreda Contó en el podcast Que comparte Jordi Rosado Que alguna vez su abuelo Encontró el cuerpo De un extraterrestre O sea, ni siquiera lo O sea, es algo En lo que sí necesitas pruebas, güey Eso es lo que sí Si se encontró el cuerpo De un alien ¿Por qué verga No se lo trajo a la casa, güey? Sí, deja tú, güey Como que se atoró La mitad de la historia De que su abuelo Se peleó con el diablo Y le metió otra cosa, güey Y aparte de eso Se empinó sola Porque Y ante el cuerpo No, y Ran dijo Y luego ya después de la entrevista Dijo No, si improvisé tantito ¿Crees que la raza lo note? No 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 Se te notó el teatro, mi cabrón Es una verga Ah, entonces Termina con la frase Mi abuelo nunca ha visto un fantasma Pero sí Un alien muerto Marta y Gareda Sí, güey Güey, es que te digo Tiene que ser real Y es que se inclina sola, güey O sea Como cuando rechazó Yared Leto O sea Ahí ya está mal Ya del Leto Acabamos de ver Le gustan los gatos Tú eres una lady ¿Quién rechazó a quién? Y Marta y Gareda No es ninguna gata Estamos de acuerdo, ¿no? No, no, será mentira Vamos a hacer lo que usted quiera Y es muy perra No, y será víbora Canceladís Oye, el güey Que acaba de decir Todo Un discurso Yo no dije eso Un link Ya no sé las manos Pero yo no dije eso Ay, yo voy a ser Funado por mi color de piel Si me funara Dios santo, güey Recuerden que esta no es O sea No soy Mames, mames Son declaraciones Extra contenido Lo mejor de esto Es porque nadie le puede preguntar A Jared Leto Yo un viejo Yo soy el pronter Ahí no dice nada de eso La vida No, y la verdad es que Este pedo Está mal Y lo único que falló Es que se puede O sea Se puede comprobar, güey ¿Sabes? O sea, tú cuando le dices A tu compa No, oye Me besé con Raquel A tu compa A ver Oye, Raquel Calla a este pendejo O sea, eso no Nunca Me da pina Sin secreto, güey Es que no Ya no sabía Que la besé Es cristiana No puede besar hasta los 18 Si la vas a meter en pedos, güey Pero nadie le puede preguntar A Jared Leto, güey Nadie, güey O sea, ahí no se apendejó Claro Lo aseguró ¿Quién mexicano Le puede preguntar A Jared Leto esto? Pinche Jared Leto Se habla a las manos, güey O sea, ese güey Se mete al meme de Morbius, güey Si todos nos ponemos de acuerdo, güey Para que Jared Leto Nos dé la respuesta, güey Lo va a hacer, güey Ese vato se nota Que checa sus notificaciones Le encanta Morbius O sea, el pinche morboso ese No estoy diciendo Que Jared Leto sea morboso O sea, lo hermoso O sea, mami ¿A poco no vieron a Morbius? Yo tampoco Pero Pero sí A Jared Leto, güey Se apendejo ahí, güey Porque ese güey Sí cede contra la presión Uy, peligro Le llamaban, ¿no? Hi, Jared My best friend Si o no nos besamos Hey, Martha It's a long time Since we kissed No dice que se besaran Dijo que la invitó a salir Ajá Que es muy diferente Y que ya le rechazó la invitación Porque estaba saliendo con alguien En ese entonces ¿Ahí quieres seguir con la siguiente? Ojo ahí Adelante, adelante Tú dile, güey O sea, ya estás Ya vas de camino Ok, Ryan Gosling Bueno, creo que podemos ir diciendo Un rating de veracidad En cada nota Ok Extraterrestre Uno de diez Sí Un, un, una Es que te da el problema Una martigada de diez Peligro Ella está diciendo la verdad En este sentido Peligro Su abuelo le platicó eso Eso, eso Ok Datos duros O sea, porque pues a mí Mi abuelo también me platicó Que peleó con el diablo No, lo hizo, obviamente Pero No quiero, o sea No quiero decir que eso sea verdad Pero si a ella le platicaron eso Es verdad No, no O sea, está platicando Lo que le platicaron Vaya a cada quien ¿Sabes qué? Creí que ibas a decirlo Lo que era bien cancelable Dije Este me va a decir Que solo mató A un alien O sea, a un ilegal A un hondureño, güey No Que lo mató en México, güey Yo creí que tuvieras que decir Son comediantes, o sea Real creí que para allá Iba la broma Y por eso O sea, y se ve en cámara Como dije Claro, claro Como tu mirada Y te lo vayó Verga este pedo Ahora sí Pero no, no pasó Ok, entonces 10 martes cigareas De 10 Mi amigo Será pendejo Pero también es estúpido O sea O sea Me gusta bailar en la línea Pero de este lado De este lado O sea, no hay que No hay que Un Jordi rosado de 5 No, güey O sea, es verdad Ella está diciendo la verdad ahí Que su abuelo Esté tirando un verbote Es otro pedo Entonces yo opino Sí, 5 martes cigareas De 5 No, no, no Porque dijo Alguna vez su abuelo Encontró el cuerpo De una extraterrestre Nunca dijo Mi abuelo me contó Que encontró Pero bueno Eso es como son los medios Eso es como son los medios Ya eres leto 0 y 5 No, no, no Vamos a poner 2 Yo tengo un sólido 2 2 de 5 martes cigareas Dijo ¿Cuándo? No Es que ahí te va el pedo En un momento En un clasivo Esta es la nota Probablemente se ha dicho En qué encuentro Vamos a ser bien honestos Me he burlado mucho De Marte y Gareas Lo que tú quieras Pero pues yo fui un joven En aquellos años Del 2010 ¿No? Y se veía igual Y si Yareas Lota La veía igual de bonita Que yo Pero Iruzi le cantaba Acá una salidita Sí, claro Pues le podemos meter Ahí un 2 de 5 Bueno Ok Unas 2 cheves de 5 Ahí en la salida Con Yareas Lleto Dos gatos Dos gatos de 5 Dos gatos de 5 Excelente Tres paupaus De recreo de la primaria Me parece Me parece una buena nota Bueno Continuamos con la de Ryan Gosling Cada vez estaba poniendo Un poquito más turbio La verdad Ese fue el guión Que ella le dio Algo bien drogada Y dijo Esto pasó Esto realmente pasó Es que Se escucha directamente De un ¿Cómo se llama Estas madres? Un Wattpad Es historia de Wattpad Completamente Esta anécdota De niña de primaria Que dijo Estaba saliendo de mi casa Llegué a la primaria Y alguien me quería secuestrar Y adivinen quién llegó Chárez Lleto Acabo de ver la movie esa Con Rachel Macbeth Y dice No hombre Igual Cantón Y se aventó esa Y qué bueno que no hubo La La Land No Y nos pusimos a bailar Jordi En el restaurante Mágico Pero no Y al final Que se me queda viendo Ya cada quien habíamos hecho Nuestra vida Verga Y todos se ayudaron Joder Es cine Dijeron Puta madre Marta 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 No puedo Marta Dijeron No puedo No hombre No ahí Y pusieron La de La rolita Esa de las estrellas Que toca al principio Este wey Pero versión Pumada La tradujo para mí Ciudad de estrellas No pero Lo bueno es que en ese podcast Siempre lo empiezan diciendo Pero la verdad Jordi La verdad Si es cierto Es la cita Frase El estándar Pero bueno Adelante Puedes Puedes redactarla Claro Permiso Fue con una amiga suya A su restaurante Y como que le cayó mal La comida Ya sabes como son los restaurantes De primer mundo Uno con sus taquitos Pues el cuerpo Está acostumbrado a otra cosa Exactamente Y Y pues Su amiga La tuvo que acompañar De emergencia Al baño Pero antes de llegar A los sanitarios A la actriz Se le autoró el suéter Con una silla Y aquello casi Le hace caer al suelo Y resulta ser Que el wey Que estaba sentado En la silla Era El mismo Brian Gosling Y que encuentra Nota el suéter Y le dice ¿Qué pasó chiqui baby? Y la ayuda A no caerse Y le salvó De un momento Bochornoso Ay que va a un desamare Totalmente mentira ¿No has visto una película De Ryan Gosling? Todos los blancos Se parecen Yo cuando veo Las películas de Ryan Gosling Siempre que veo De Ryan Gosling Digo yo soy ese cabrón Y yo no recuerdo Haberla atrapado Espérate wey El encuentro terminó En un momento bochornoso Porque su amiga La acusó Enfrente de Ryan Gosling Por echarse un pedo Ah como Wey o sea Ya le dices No mames Y también Jordi wey Y me has dicho Jordi ¿Cómo no le preguntaste Cómo se llama tu amiga wey? Ahí tenías el segundo En el otro programa wey No mames Porque o sea Si la amiga de Martí Garea Fue súper rating Imagínate La amiga de Martí Garea Responde ¿Qué restaurante? Lo que realmente pasó En el restaurante ¿Qué ibas a pedir? ¿Qué pasó después de eso? Imagínate Si la amiga es Igual lo peor de mi Tú te la No cual pedo Se cagó Se olía culito Esa morra Y no era No No era León Ya le va subiendo Es que no Se ponen a pensar Nomás en la primera película No piensan en la franquicia En la secuela Sí Guau Es que Bueno Esta noticia Es un poco más conocida Presuntamente Martí Garea Rechazó actuar En una película Con Robert Pattinson Según ella Pudo haber Pudo haber participado Junto al Al vampiro Al Batman Al Otro güey que soy yo ¿Cuánto tiempo salió En Harry Potter ese güey Y se murió? Una movie nomás Oye Martí Garea Tiene algo con la raza Que le gustan los vampiros ¿No? Robert Pattinson Batman Y quién me falta Me falta este Ryan Gosling Pues ese güey Vampiro no más Porque no mames Lleva 20 años Viéndose igual Le maman la sangre De vírgenes No han visto Otra cosa que no dije yo No no pero no han visto Una serie que se llama De Netflix Que son caricaturas Que son de Bueno Verga güey Pero la serie se trata De que Hollywood Y sus secretos Y esta compañía Incógnito Incógnito se llama Sí Pero mejor No 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 me arrepiento No soy Marta No es cierto No es cierto Pero pues hay una Parte donde se descubran Los vampiros de Hollywood Y Ryan Gosling Es uno güey Amigo Bueno sí sí Es uno güey Tiene toda la fiesta Por algo ya fue vampiro Ven Estaba Jared Leto Keanu Reeves Ryan Gosling Y Y Keanu Reeves Ah y este Nicolas Cage Nicolas Cage Y ah fuck Paul Rod No No estaba el de El de Love of Wall Street Me va a sentir bien pendejo Cuando ustedes lo digan güey Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Sí güey Ese güey no es un vampiro Está gordito Ese güey Si se lo ha visto Envejecer Sí Pero bien lento güey Los lentos son 30 años ¿Cuántos años tiene el de nuevo Para que la gente Como se envejece Que es un humano normal 26 Y no han visto las canas Por eso traigo Pero bueno Básicamente La gente prefiere hacer No manches fría Que trabajaba Robert Pattinson En una película Y que mentira güey Díganos Que película vieja Porque por Robert Pattinson No manches fría Acabo de decir No no Pero que película Ah que película Que va a ser Con Robert Pattinson Porque pues Pues no queriendo No queriendo Ella dijo No manches fría O no manches fría 2 Porque le puedes creer Dijo No manches Robert Pattinson No Es que La pudo haber rechazado En el sentido de que Ya me atoré No manches Omar Chaparro No manches Omar Chaparro No de Omar Chaparro No estaba hablando mal Ese güey Tiene un charizard Iba a decir otra cosa Pero sí Pero güey O sea Es que Digo yo Porque le estoy dando El beneficio a la duda Pues si la morra Ya había firmado Para no manches fría 1 Y ya estaba atorada Para la 2 Fue como O sea La conversación Puede haber sido diferente Que No mames Robert Pattinson Neta güey Pues tengo que hacer Esta tendejada güey El Omar Chaparro Aquel no mames No quiero que me mande Omar Chaparro güey Esa es una posibilidad La otra Ya sabes como es el Omar Chingue 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 Depende de las películas Del Robert Pattinson Ese güey ha salido No voy a decir Que mugreros güey Porque La neta a mi si me gustaron Pero ha salido En unas películas Sondeadas güey Busquen Cosmopolitan Está sondeadona Esa mugre güey Ok Te pasan el script De esa madre Y peligro Ah nomás voy a salir Para encuerarme Que me hagas cosas Ahí está No o sea Porque Si si claro Claro Yo porque le quiero Dar el vencido Cuantos Cuantos vampiros de 5 Le das a esta veracidad Una mordida De un vampiro de 5 Una mordida De un vampiro de 5 Ok Y la de Ryan Gosling No la No la reiteamos Es que Cuantos Cuantos pedos de 5 Un pedito güey Un pedito Pedo de 5 La caca O sea una y una Son igual de verdad Las dos noticias No yo creo que Bueno Sí Yo creo que es más verdad La de robar el patiso Por los datos Que estás dando Hay quebrar Pero yo le doy dos O sea Le puedes dar el beneficio A la duda A la morra güey Pero es como cuando Hiciste algo mal Y tu mentira Tiene muchos detalles Ok Si me entiendes La cuadra con la cuadra Si o sea Puedo haber dicho Que no Tengo un restaurante Con una amiga Le acompañé al baño Me caí Y mi cachorro El patiso La regla Qué pena Ah pues tal Se la creas Tiene bar O para andar En los mismos restaurantes O le metió Tanto mame Que dices No hombre Mija Anda cargando Sus clases de teatro Cabron A ta perra No pero la historia Puedo ver Si yo fuera Marta y Gareda Hubiera dicho No estaba en un restaurante Infinito Veo Ryan Gosling Y quiero que me vea Entonces voy al baño Y en lo que voy pasando Que me tiro un pedo Jordi Sabes o sea Yo siento que ahí Todos nos habíamos identificado Y sería Marta y Gareda Héroe nacional Ah no vamos La hice mucho de pedo Sí 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 Pero bueno Continuemos con Una que yo dije No puede ser Menos cinco de Es una más realta Del tarot Esa es la más real Es la más real Me topo el canelo Tengo una carta de tarot Solo la sacas Le sacas y le dices Veo en tu futuro Unos vergasos Y vas a estar bien güey Hay un chingo de cosas Que le puedes decir al canelo Adelante O sea tú eres canelo güey Tú vas a leer Tus cartas real Es algo así como Veo en tu futuro Unos vergasos Unas cámaras Y yo te digo Tu hija en un vestido Los estoy pegando yo Los vergasos Sacó otra Sí Porque te digo Que no me vas a meter a mí ¿El canelo de qué? Excelente Excelente Fantástico No bueno Básicamente pasó que le leyó El tarot Casualmente Dice aquí La cita Y gracias Se encontró el canelo Álvarez en un vuelo comercial Y no lo identificó A la primera Primera Qué mamada Ajá Es el canelo güey Esa es la persona más albina Pelirroja que Existe Que vas a ver hablando español Mexica Mi tiro De hecho De hecho Hoy pelea Hoy pelea Hoy pelea Yo le gana Qué bueno Gánelo John Ryder no trae nada para ti Y Lo dije aquí Le sacamos la suerte Puedes poner una moneda Y ponemos cara o cruz Y aquí le leemos el tarot Al canelo Al canelo Al mejor peleador Libra por libre del mundo No le van a andar haciendo eso Ah esto fue serio Para O sea todo lo demás Para el olo Aire Aire bajo el puente Pero este güey Es el mejor peleador Libra por libre del mundo Aquí en la nota de Faitelson Ah pinche Faitelson Esa es la canelo Eres un estúpido Y luego ¿Por qué te pegó Coctamo Blanco En un aeropuerto? Neto Faitelson No mames güey Y gracias a los No le leyeron No le avisaron Exactamente Bueno Relató que gran parte De su encuentro Pensó Que el canelo Era un narcotraficante Y que tuvo miedo De sentarse junto a él Durante el viaje Como ella llevaba Una baraja de tarot Que recién acababa de comprar Para matar el tiempo Le leyó la suerte Al luchador Y le adivinó el futuro Solo con la ayuda De instructivo Con el set de canela Para gente que lee el tarot Yo sé que ustedes Duermen con su carta O sea Se recargan de energía Con sus cartas Saben leer el tarot Saben qué significa O sea Martí Agrega dijo Chingue su madre Voy a hacerle a la mamá Aquí Voy a leerle las cartas Al canelo Y voy a decir Cómo le va a ir el futuro Pero Eso no fue todo Más tarde El vuelo donde ambos viajaban Tuvo que aterrizar De emergencia en Tijuana Porque el parabrisas Del avión se había roto Ya en tierra Cruzaron juntos La frontera con Estados Unidos Y a pie Fueron transportados en las camionetas privadas De Oscar de la Hoya ¿Será verdad? Dice el hermano No Mames Aquí Aquí hay varios puntos Cartas de tarot Para perder el tiempo Martí Lareda En el Oxxo Venden cubos de Rubik O sea Traes un fondo Bájate un jueguito Esa es la primera La segunda Un vuelo a Tijuana ¿De dónde es lo? Vamos a buscar El pinche abuelo Pues güey El pinche abuelo Aterrizó de emergencia Es investigable No y porque eso No fue en la ciencia Porque si hay un vuelo Que bajó de emergencia Con Martí García y Canelo Güey Pues lo hubiera visto En la Hubiera sido Hubiera sido Simón Hubiera emergido No y pasaron los dos A pata A pie A patina Y esta cabrona No conoce al Canelo Álvarez Pero Dice Llegó Oscar de la Hoya A recogernos a mí A un narcotapicante Te mamaste No es que para ese entonces Ya había sabido quién era O sea de que Las cartas O quien sabe Por esta Yo voy bien cagada De que la levantaron Güey Ay voy con el mayo zambada Voy a leerle las cartas A Ovidio Guzmán Para ver si no Me muero después de esto Para saber si voy seguro En este vuelo ¿Cómo va a ser un narcotraficante? O sea El vato baja comercial Para empezar El vato estaba viajando comercial Iban viajando comercial Esa es la primera mentira Dices tú Se llamarán Andrés Malueva Andrés Malone Que es obrador Para viajar comercial Mija Tiene un jet ¿No? Tiene privado El canelo Bueno no sabemos A qué edad fue esto ¿Sabes? Pero Si ya dice que lo confundió Con un narcotraficante Es porque el canelo Estaba flexiando Pero Ahí te va Ahí yo les dirumpo la mentira Porque también Cuando el canelo Andaba creciendo apenas Y la chingada Todavía no estaba Con Oscar de la Hoya Y cuando estaba Con Oscar de la Hoya Ya era caca grande Mi chavo O sea Digo Los facts Mi Marta O sea Póngase Entonces Entonces tú dices Que ya era canelo Cuando sucedió esto Te lo voy a poner así Este pedo pasó Después de que el canelo Peleó con Floyd Mayweather Pelada Ok Porque todas Traían los otros Representantes Y la chingada No me andas a salir Con que si Era cuando canelo Peleaba contra boxeadores No señora Anda tirando facts Muy piratas Esa es una La otra El pinche vuelo No wey En cuestión de De un ranking De 5 vergazos Este fue un knockout Con puro aire Mija Se mamó Wow Wow Esa fue la carta de la torre Una de 10 Es que si me calenté Cuando no lo hablo Si no Wow Si es que uno es chévere Uno se calienta Oye Porque no tienes chistes De boxeo wey Porque el boxeo no arries Porque es una cosa muy seria Gente puede morir Pregúntenle a mis 31 dientes Ustedes tienen 32 A la vez No yo tengo 23 No a mi también me quitaron Yo creo que me quitaron 3 En un pedo odontológico Pero Ya te crecieron No No mames Estoy leyendo esta No la sabía wey Keanu Rips Le limpió un gran moco Sí wey O sea Véngase princesa anda verde Liso La actriz compartió Seth con el famoso John Wick Durante el rodaje De Reyes de la calle Ahí tenía que realizar una escena En donde salía de una alberca De forma muy sensual Pero todo se arruinó Porque un escurrimiento nasal Se atravesó por su rostro En el momento más inoportuno Para provocar las risas De todo el club Fue entonces cuando Rips Se acercó a ella Y de forma muy amable Le limpió la nariz Wey Recalco Liso Esto es la más real No mames Keanu Rips Es un amor de persona wey El vato se hace eso Definitivamente Sí, sí Sí O sea Deja tú No solo lo hizo wey El vato la vio con su moquito Dijo No mija No usted sigase viendo bien guapa Que sea la verga Podemos ver Reyes de la calle Quiero ver como se veía la película Y el O sea Reyes de la calle Ajá Ok Porque quiero ver en qué momento nos encontramos De la carrera de los dos Martí Gata Nada que ni está ¿no? Street games Escena de la alberca wey Pues fue Lo primero que sale Mira nada lo que te estoy diciendo Esta es la que es de verdad Esta es la que nosotras le atribuimos ¿Cuántos motos de cinco le das? Cinco motos De verdad Todo el estornudo Y era en inglés ¿no? La nariz chingues O madre Sí wey Era en inglés Es que ese es el problema wey Keanu Rips es tan buena persona Que si le preguntan El vato se va a reír Y va a decir que sí Sí Para decir Ja ja Sí Me imagino Esa idea Ah O sea Eso habrá sido para las entrevistas de la película O sea ¿Y a Terry Crews también? Ah no mames A otro día Ah Martí Gareda Es que sí se codea con gente bien grande ya Claro No A reírle creo a Lolo Y aquí les voy a presentar el super hilo Martí Gareda siempre tuvo la razón Porque son los premios Nosotros nos equivocamos Permíteme No mames Se fue Sí fue a la fiesta de Rihanna Esto tiene continuidades Esto es muy interesante Keanu Rips es Martí Gareda Para empezar No se sabían que Martí Gareda Debutó en Hollywood Ah Hace más de 15 años Con Keanu Rips y Chris Evans O sea Esta película fue su debut en Hollywood Presuntamente Incluso decían Incluso decían Que tenía un romance con Keanu Rips Ah o sea Eso fue nota De que hay Martí Gareda Ahora Martí Gareda Tuvo una relación con el escritor y productor Corey Brousseau ¿Sí no? Sí Ah Puro nepotismo El cual El cual se ha producido para MTV Y amigo A varias celebridades de Hollywood Ok Ahí Ella Inteligente La película que ofrecieron a Robert Pattinson Aquí está Mira el dato Z La ciudad perdida Protagonizada por Robert Pattinson Como que eso ha sido Esa fue la historia De la película ¿Y quién fue la morra? O sea ¿Quién fue con la que la reemplazaron? La película terminó haciendo un fracaso Costándole a la producción 30 millones Y solo ganó 16 millones Hasta perdido O sea Perdieron un chico de dinero No sé quién ahora ha sido No creo que esté aquí el dato Mientras que Recordó más de 25 millones de dólares Contándole a la producción 3 millones O sea Ella mente de tiburón ¿Va? Los rumores que eran horribles Fueron tan fuertes Que los vieron en un hotel De Beverly Hills Ah Andaban con el Chihuahua Aquí está Aquí están los datos Aquí están datos duros Yara Leto vino con su banda 32nd to Mars A México en 2018 Y Marti Garrea Con 2x en 2019 Ok Marti Garrea no tiene Diciendo esto poquito Marti Garrea lleva diciendo Estas mamás Mi mamá que pongan Yarel Leto vino con su banda Sí En 2018 Tu banda era tu carnal Le habías corrido a todos Sí Es como el pinche O sea Por no poner Vino con su carnal Que toca la batería No Como el pinche Brandon Uri Que hasta Hasta un pinche Hasta ahorita Ya está diciendo Ya no es Pánica del disco Ponen Pánica del disco Se separa No manes Partiste a la mitad A la mitad Si Uy Todas las rolas Que sacó Brandon Uri Decían Brandon Uri De Pánica del disco Y decía No seas mamón La rola que tiene Con Hailey Williams O No Con Taylor Swift Sí Con Taylor Swift Con Taylor Swift Featuring Brandon Uri De Pánica del disco Y si Pánica del disco Está muertísimo Haciendo chico Tu casa A la verga Tú vete a la verga Contigo No tengo opción Porque Porque nosotros Nos vamos a ver En la escena familiar Y mamá No quiero que se enoje Soñar en diferentes lenguajes Es totalmente normal Incluso Hay personas Que tienen sueños lucios Pueden cambiar voluntariamente Lenguajes Cambiaron los subtítulos Luego Marti Gareda Dijo Que una vez Fue una fiesta Con Rihanna A la casa de Prince Nadie le creyó Ahí te va A donde Yo sí le creo Yo soy muy fan de Prince Y sí sé que el vato Era buenísima gente O sea El vato A toda madre Sí o sea El vato Se lo topaban Otros famosos Y la chingada Y no solo era Que no Una chica Es en mi cantón El vato Se dejaba caer O sea Hay videos así En las fiestas de Prince Son otro pedo Y obviamente Pues es Prince Pues es Tocala A menos Que dice Michael Jackson Uy Pero bueno Este tema Para otro video La verdad Cosas tú Rías con Michael Jackson Pero según yo Se llevaban bien al final Todo chido No no Es que ellos Tenían una competencia sana De hecho O sea Los mejores discos de Prince Los sacó en respuesta A Michael Jackson O sea Purple Rain salió Porque ese vato Le quería ganar a Chiller Pero Luego un body Iban a colaborar juntos Pero Prince dijo Así sería escuchar este pedo Y Michael Jackson Ni de un pedo Si existe un cielo Y el administrador Principal es Messi Ahí está Ahí está Michael Jackson Y Prince La neta Dios me lo juntís Wey si se siguen John Foster es amigo de Marta Si mutuamente John y So Kravitz son amigos Confirmada historia de Marta Que estuvo en una fiesta con Rihanna Ok Ok eso es un estirarle ¿No? Un poquillo Pero Ajá Creepypastístico Ahí está una foto Y dos juntos Dos Esos y dos juntos Perdón Posible Ok De hecho Prince era famoso También por las fiestas que realizaba Como bien comentas Hasta ahí historias De personas Hablando de cómo se infiltraron En unas leyes Entonces Hollywood Conociste a Keanu Reeves Estuviste con Chris Evans Vas estrenándote Vas siendo como que La latina Que va entrando Al círculo De estadounidenses Privilegiados ¿Por qué no caerle De infraganti Claro A una fiesta de Prince Como no vi a esta madre Antes de tirarle mierda A la gran Marquill Dato curioso No El bebé más joven Y decir una palabra Tenía dos meses de edad Entonces Lo que dice Marta Gareda Puede ser cierto De que pues ahora Los cuatro meses O sea No es imposible Pero ¿Qué contamos? ¿Cómo hablar? Tu primer discurso En primer Primera Dicción En poesía Mamá Hasta que dices Los sonores a la bandera Y no te equivocan Hace Medias de la semana Huevo O sea Bien Entonces Aquí está todavía Lo del abuelo Dijo que su abuelo Vio un alien Muerto El cuerpo El cadáver Les digo que saca Alguien que no tenía Sus papeles Marta y Gareda Y su familia Son de Tabasco Me encanta Esa pichima Tabasco Fue unos primeros Estados en México En registrar Un objeto volador No identificado Marta dijo Esto En el 6 de abril De 2021 Todo el mundo Se voló de ella Oigan Con que empezó Por dos años Oigan Empieza a ver un patrón De que la raza Ya se burla Ya wey O sea ya Pero datos Hay para Sabes Es que Vamos a ser bien honestos Tú eres un abuelito Es un pinche alien Tirado Yo si fui un abuelito Y veo un alien Pinche tirado Nomás pienso Cómo se vería Ese wey en mi sala Real Como tapete De huevos De huevos Porque pinches abuelitos Ya no tienen nada que hacer Yo si conocí un viejito Que tenía hasta una pinche ardilla Que se topó atropellada La tiene y se quedan Pero está bien vergas Porque está la ardilla La mitad Y luego se le ve acá Donde le pasaron la llanta No wey Si se ve mamalona No y el vato le puso Cuernitos Para que vaya acá Un No me acuerdo Cuestro animal ficticio Pues le atacó Unos de esos Se ve el mamalón A lo que wey Es que el abuelito Lo hubiera recogido Si 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 Ahí es donde hay falla En todos los demás Señora Martí Oye pero Pero chilla No pero Quiero aclarar Quiero aclarar Que nadie Que nadie pudo O sea que nadie pudo Comprobar lo de Canelo Entonces este wey Saben cosas Ok Saben cosas Datos duros Pues bueno Eso fue el contenido De la semana Déjanos en los comentarios Que opinan De todas las noticias Sobre todo De todo esto De Martí y Gareda Probablemente Coméntenle que no me corra Wey me la paso un pan Probablemente Si llegaron a ese punto El video Pues dijeron Que poquitas noticias Pero la verdad Es que suena chica Editar esto Y creo que Una o menos De una hora Alrededor de una hora Me parece Me parece perfecto Para editar Entonces bueno Momento para Disclaimers Todo lo que quieran decir Es su espacio Adelante Promocionense Todo lo que Sucede Si pienso así Yo todo lo que dije Fue parte de un script Que acordamos los tres Que firmamos Se los puedo mostrar No ahorita No me No apliquen La de Marta y Gareda Que soy un metido Y pues nada Muchas gracias por ver Sigan este contenido Está muy vergas Y el vato le mete un chingo Corazón a todo lo que hace Si el vato se rifa El vato se rifa No lo dije Pero gracias por La segunda invitación Siempre es un gusto Venir aquí Y pues Chido Los paso con El libro No los vuelvo a ver Entonces síganme Chávez Dolo Chávez Dolo A ti les sorprende Arroba Dani Comedia Q Y pues bueno Este fue su episodio Yo personalmente Voy a votar por Chávez Dolo Esta vez para Para el Comandante Comedia Pero La cuestión aquí Es que Clarice Lo vino Entonces Ella se merece Ser la comandante Comedia En el episodio siguiente Sin embargo Chávez Dolo Tiene su aseguración Si Dani Comedia Estoy 100% de acuerdo Chávez 100% de acuerdo Te paso la estrella Chávez Dolo Comandante Comedia De la semana Tiene su Me lo voy a acabar En casa Tiene su puesto asegurado Para el próximo episodio Y Clarice Tú y yo me vamos a agarrar A vergasos Y no sé quién ganó Esta madre Nadie me la No Clarice Esta madre Nadie me la va a quitar O sea tú si me la vas a quitar Después de que me metas Una chinga Ahí está Es nuestro fanista favorito Suscríbanse Denle amor al episodio Denle amor a las redes De sus güeyes Denle amor a mis redes También Les llamamos a ustedes mismos A su familia A la gente que los rodea Y como decía El pichirichil Amor Amor, arte y familia Salud Amor, salud, arte y familia Salud Ah Salud 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 ¡Gracias!